Muy buenas a todos, soy Oscoces y hoy volvemos con Evil Genius 2, queridos amigos, por fin estamos aquí en este segundo episodio de este juego que es una especie de Dungeon Keeper, pero basado en este cliché de las películas ochenteras donde había un malo muy malvado en una isla, en una isla desierta donde crea su super guarida, entrena a sus supervillanos que van luego a conquistar el mundo. Gente, vamos a continuar con la partida tal y donde la habíamos dejado, recordaros gente, eso sí, que si os queréis pillar el juego con descuento y apoyarme a mí, pues Mateo os pagaron tiro, abajo en la descripción os pongo un link, pues si os queréis pillar el juego con descuento, ¿vale? y apoyarme a mí y la hostia en vinagre. Bueno gente, nos habíamos quedado, vamos a ver, varias cosas, aquí estamos, vale, cogiendo un poco de dinero, aquí cogiendo un poco de dinero, vale, la tensión está así un poquito que ya tú sabes mi amor, y ahora si queremos ir a por botones deberíamos comprar un tercer país, pero claro, antes, vamos para acá, que bonita se ve la isla desde afuera, ¿eh? Pero bueno, vámonos a nuestro primer piso, que ahora mismo solo tenemos esto, no tenemos estudiado las escaleras, ¿vale? Si tuviéramos las escaleras estudiadas, pues podríamos bajar al sótano, o podríamos subir aquí arriba y trabajar aquí, o podríamos, bueno, aunque aquí solo iba a poder construir en este trozo, ¿vale? Todo esto no lo tengo investigado, bueno, no tengo investigado nada, pero vamos a empezar hoy, hoy vamos a hacer investigación. Piso 3 tiene oro, que está de puta madre, y luego el piso 4 que tiene oro también, joder, es que me va a forrar, tío. Bueno, vamos ahora acá. Vale, yo había dicho en el vídeo anterior que quiero hacer aquí un pasillo, ¿vale? En plan, cerramos aquí, obviamente esto nos lo tendríamos que llevar a algún lado, pero cerramos aquí y aquí hacemos un pasillo, bueno, perdón, cerraríamos aquí, ¿vale? Bueno, a lo mejor esto se podría quedar ahí de momento, pero cierras aquí y haces un pasillo que viene por aquí y luego gira para acá, de modo que aquí podría ir poniendo trampas, las cámaras de seguridad cuando las tengamos, los puestos de guardia de los guardias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo voy a hacer, pero es que eso al final va a ser dinero y hay cosas que me corren más prisa, como por ejemplo terminar esto y, bueno, pues hacer por lo menos estas primeras misiones, así es que a lo mejor nos da tiempo en el episodio de hoy o a lo mejor no, ya lo veremos. Tenemos que ver que estábamos montando el laboratorio, muy very good, importanting, y tenemos que ampliar, eso sí que sí, esto, pero ya, además, son 6 casillas, son 5 casillas, esto lo voy a poner ya. Espérate que a lo mejor tengo alguna opcional para cobrar, ya, mira, 3.000 y 10.000, ¿eh? Joder, qué maravilla. Vale, y ya, recordemos que nos habíamos quedado en que tenemos que secuestrar a un botones, que es lo que nosotros llamamos un croupier, bueno, es que hace las veces de las dos cosas, de botones y de croupier, ¿no? Vale, vamos a coger, pues tenemos que secuestrarlo, lo mismo, para interrogarle aquí, sacarle toda la información y así poder entrenar nosotros mismos a los croupieres, ¿no? ¿Cómo voy de energía? De energía estoy en la mierda, tengo que ampliar lo de la energía así o así, pero además ya. Vamos a poner uno, etúe, 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 vale, más que nada porque esto ahora empieza a chupar chicha, no veas. Y sí, lo que me decís de las puertas tenéis toda la razón, mirad, las puertas solo merece la pena ponerlas. Entonces, aquí en la cárcel, donde el oro, la verdad, es que yo no he visto que me hayan robado oro en ninguna partida, pero no lo sé, aquí lo dudo, aquí no sabría decir todo. Y luego ponerlo, aquí no estoy muy seguro, podría ser, y aquí, en todo lo demás, da exactamente igual ponerla, lo único que haces es entretener al personal. Si es que esta probablemente la quite, esta no, esta no la tengo puesta, aquí sí que hay que ponerla, de hecho es que vamos a ponerla ya. Vamos a quitar esta de aquí, que esto pierde tiempo la gente al entrar, y ¿para qué queremos que pierdan tiempo? No queremos que pierdan tiempo, entonces vamos a coger esto, es decir, que me lo muevan, aquí. ¿Cómo que? No me jodas. Ah, ¿sabes por qué es? Porque no es el mismo tipo de puerta, tío. Pues la voy a vender. Lo siento, es dinero que gaste a lo tonto, esta sí que la dejo. Esta no estoy 100% seguro, esta creo que da igual, pero lo que es segurísimo que hay que ponerla es aquí, cuanta más fuerte mejor, y en los puestos de seguridad. Y creo que aquí también, y en la del oro no estoy muy seguro, pero como no entran ni salen se puede dejar tranquilamente, así es que de momento vas a hacerlo así. Y aquí sí que hay que poner una, porque si vienen te lo queman y te lían una, que bueno, que pierdes la partida. Aquí, hace que hacerla aquí, objetos, puerta, eso es. A ver, a ver si estoy haciendo el mongar. Deja estos aquí, confirma. ¿Por qué? No puedo poner una puerta aquí. Porque está esto, claro. Pero eso, por eso es, pinche pendejo. No, pues mira, cógeme y muéveme. Vale, pero tengo que hacerlo desde aquí. Vale. Es que hay mucho que aprender, o sea, en un juego de estos hay que aprender muchas cosas que yo aún pues estoy en ello. Estoy trabajando muy fuertemente en ello. Y ahora sí, creo que puedo poner una puerta aquí. Vale, y déjame mover esta, o sea, que es el mismo tipo de puerta, ¿no? Sí, lo conseguí. Ahora sí, confirmamos todo, ¿vale? Que me vayan haciendo las cosas. Va a haber un momentito, como me tienen que mover una, pues que vamos a perder electricidad y algo que no va a funcionar. Pero bueno, venga, va, dale cañita. Españita. Por otro lado, a ver, ¿ves? Una de energía, ya sabemos que esto iba a ocurrir. Enseguida me lo ponen y ya termina el problema, ¿vale? Están a punto, ¿vale? Esto aquí, ¿ves? He puesto otro de estos, no lo necesitaba. Vale, hay que ampliar esto, sí o sí. Que tenemos los dineros y hay que hacerlo, tíos, pero ya. Porque me va a permitir. Son cinco, ¿no? Sí. Cabe otro por cinco, pues lo ponemos por cinco. Vale, y en objetos, por supuesto, me pones otro de estos. Parará, confirmamos, tirip, tirip. Joder, qué banda sonora, qué juegazo, tíos, fuera de coña. Es que hacía mucho tiempo que yo no me pegaba semejante vicio a esto, ¿eh? Os lo digo, tíos. Pero, pero, vicio grueso, grueso. Vale, a ver, los del café. Creo que esto, porque, a ver, que me lo decís en los comentarios también. Lo del café no lo tengo estudiado, o sea, no lo tengo montado, pero es que esto es carísimo. O sea, hay que poner esto, tío, que vale 15.000 pavos, ¿sabes? Es lo que tengo que decir, que yo no puedo, no puedo, no puedo ahora mismo. Y luego lo que vamos a hacer, que sí, que en las primeras entradas, en las primeras instancias, vamos a poner todo el tema de descanso, los barracones, todo eso. Y lo que hay que llevarse lo más lejos posible son, pues, por ejemplo, la energía, el oro. A lo mejor lo de los médicos te lo puedes llevar lejos. Esto tampoco, esto preferiblemente cerca de todos los... Pues ahí es lo que os quiero decir, y sobre todo cuando empecemos con el tema de los botones, que van a estar por aquí. Que, por cierto, hay gente que lo veía confundido, lo ponía en los comentarios. Pon la tapadera ya, o sea, pon lo del casino y así ganas dinero y tal. El casino da muy poco dinero, ¿vale? Simplemente una tapadera. Algo da, pero muy poquito. Míralos, aquí están, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo que la vez anterior, vamos a esperar a que estén más adentro. ¿Dónde está mi boss? Es que este... Voy a traerlo un poquito más para acá, a ver por dónde van. A ver, que ya se acercan, se meten. Meten por aquí. Mira, hay dos guardias por aquí, se acercamos nosotros también. Un poquito más, ¿vale? Ahora es el momento de hacerlo. Entonces vamos a coger este. Es decir, que matarlo, matarlo, a otro... A este lo vamos a detener. No hay nadie en la cárcel, seguro, ¿no? A uno lo detenemos para interrogarle y sacarle unos cuantos informes. A este le matamos y a este le matamos, ¿vale? Y ahora lo que hacemos ahí. Dos guardias cerca. Un guardi... Dos guardias cerca, toda esta gente más el jefe. Creo que nos los cepillamos con relativa facilidad. Activar la alarma. Yo sé que todos los trabajos paran, pero bueno. Venga, venga. No van a tardar. Está todo aquí. Le vamos a dar un palizón, que se suele decir. Alguno de los míos morirá, que tampoco pasa nada, ¿vale? Ya está. Vale, perfecto. Sí que querría hacer esto, pero... Vale, bueno. Ya tenemos aquí un tercero, que está de puta madre. Nos venimos para el mapamundi. Vamos a inspeccionar a este. Vale, y bueno. Pues vamos a ir poco a poco. Vamos a ir cogiendo más países. Luego este, luego este. Este me está trayendo dinero. Dinero. Este. Vamos a hacer la misión de secuestrar al botón es ahora en cuanto podamos. Poquito a poco. Gente, no se puede hacer. Me va a hacer África primero. Ha llegado un grupo de investigadores. ¿Otro? No jodas, otra vez. Van a llegar ahora por aquí. Bueno, y este ya está secuestrado, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí. Vamos a poner la cámara. Ojo, estoy moviendo la cámara muy rápido. Nos vamos a marear todos. Vale, vamos a cortar al prisionero y para allá. Ahora llevar a alguien. 15.000 pavetes. Vale, ya podemos investigar, que casi se me pasa. Está el tío aquí parado. Vamos a investigar. A ver. El plan es. Os voy a decir. Hay un montonazo de cositas que podemos ahora mismo investigar. De momento solo podemos hacerlas de nivel 1. Para investigar algo de nivel 2, como te pone aquí, necesitas completar tres proyectos. Es decir, investigar tres cosas de la rama que sea, pero de nivel 1. Entonces, ¿qué es lo mejor y a por qué? Vamos a apuntar de primeras, ¿vale? Pues yo creo que la primera de segundo nivel que yo quiero hacer es esta. Porque esta lo que hace es permitirte las redes de espías, estas, ¿cómo se llaman? Las cosas, esto. La red criminal, perdón. La red criminal de aquí las puede subir de nivel. Y al subirlas de nivel, para empezar, ya tienes en vez de máximo 50 de tensión, es 100 de tensión. Con lo cual ya puedes estar robando más rápidamente. Y luego aparte te da submisiones de mucho más dinero, mucho más rentable. Con lo cual es una máquina de hacer dinero. Entonces, yo quiero ir a por eso para tener más dinero y poder avanzar todo más rápido. Ahora, volvamos otra vez aquí. Para llegar aquí tenemos que coger varias de primer nivel. Una sería, pues, operaciones globales, que la vamos a poner ya. Empezamos. Y luego después, pues yo creo que sería esta, que te permite romper la roca en deble. Escavar la que es un poquito más gris. Y luego a los esbirros ponerle esporras. A mis guardias, ¿vale? Para que sean más poderosos. Luego si es verdad que hay trampas y tal, pero yo creo que ahora mismo esbirros va a ser preferible, ¿vale? Y ya estaría. Esta ahora se pone aquí a... Vamos a ir haciendo eso. Eso sí, para hacer la de la roca es lo que os digo. Para poder, por ejemplo, toda esta de este color, pues poderla picar, ¿vale? Que puedes llegar mucho más lejos. Pues esto, esto, pues hacer muchas más cositas. Vale. Ahora mismo las tienes que dejar ahí, que van a tardar la vida. Me gustaría poner varios de estos, pero ahora mismo no tengo muchos dineros. Tengo que venirme para acá. Ahí van mandando. Vale, vamos a poner más velocidad. Volvamos para acá. Poner uno más de estos de training. Vale, pues ya se han cargado este. Manda unos informes más. 7000 pavetes. Oye, ¿cómo vamos de las opcionales? Míralo. 3000 y 5000. Vale, mientras tanto... Bueno, debo de ampliar esto porque dentro de nada voy a tener al botones. Y voy a necesitar más... Vamos a ponerla más al fondo, más hacia allá. Vale, ya tenemos la nueva de esta criminal. Vamos a ponerla así, que es tocho, que te cagas. Confirmamos. Y vámonos para acá. Lo que quiere decir que por fin podemos hacer esta misión. Son 2000 de oro. Mandamos 5 trabajadores. Y ya podemos secuestrar al... Al botones, ¿eh? Pues ala, venga. Volvamos para acá. Mapamundi. Tara, tara. Tenemos dos para... Joder, es que he puesto dos de estas aquí, pero vale. Y esta puerta, pues no. No debería de estar ahí. Estos todos quieren café, tío. Pero es que es muy caro. Yo ahora mismo no me puedo permitir el lujo de empezar con eso, tíos. No puedo. Research has been paused. Vale, es que entra uno y va al otro. Entra uno y va al otro. Pues si a lo mejor me traigo... Me cambio esto. Y me lo pongo aquí, el oro. Pues más antes o después me lo voy a llevar para allá. Todo esto sí que lo puedo dejar para la energía. Bueno. A ver si me traen ya los botones. Y a este no le podemos curar la vida, ni el ingenio, ni la moral, ni nada de eso. Hasta que... ¿Tiene alguien? Hasta que tengamos hecho su guarida, por así decirlo. Su despacho, ¿vale? Que él se sienta en su escritorio ahí y... En la silla de su escritorio y ya no pasaría nada más. Tíos, tengo que hacer uno más de estos. Yo creo que va a ser rentable, ¿eh? Va a ser rentable si lo hacemos. Tengo que ampliar esto. Objetos... Por ahora tampoco hay que volverse locos. A ti te movemos hasta aquí. A ti te movemos hasta aquí. Y a ti te vamos a mover... Por ahora hasta aquí. Y luego otra aquí. ¿Rele? Ah, pues guay. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner uno nuevo. A ver, pero vamos a necesitar una pasada por allí. Vale, con lo cual tipo de sala ponme esto hasta el fondo. Vale, entonces este. Movemos hasta aquí. Ahí estamos. Mucho mejor. Cuatro. Y no sé si ponen un quinto. Fíjate lo que te digo. Es que así vamos a sacarles mucho más dinero, tío. A todo el chiringuito. Y empezamos con el problema de la energía que... Joder. Me estoy gastando más dinero del que... Estoy viviendo por encima de posibilidades. Vale, vamos a ampliar esto. Son seis de largo. Pues son tres más, ¿vale? Tres más. Electricity. Tres más. De nuevo, va a haber un momento que me voy a quedar sin electricity. Pero no pasa nada. Aquí. Vamos a poner... Otro más. Y ya está. Ahí me he fundido todos los dineros, tío. Ahora no voy a tener dinero para el entrenador de botones. Pero bueno, es lo que hay. Ah, no. I'm working on it, bitch. Ahí vienen cinco tíos. Vas a por ellos. A ver, ya se acercan. ¿Vienen los guardias o qué? Ahí vienen, ahí vienen. Ahí viene uno. A ver, ya os que entren. Van de discus. Me han traído al botones. Justamente. Yo creo que sí que es hora de matarles. ¿Y no habían cinco, tío? Y ahora soy cuatro. Ah, que están aquí pegados. Matarlos a todos. No voy a coger a ninguno preso porque tenemos al botones ahí. Vamos a matarlos. Tres, dos, uno. Activamos la alarma y que vayan todos. Venga. Vale, vale. Hay que hacerlo así porque de momento no tengo... Y esto es porque... Ya se me ha saltado la alarma y le están pegando al pobre hombre, tío. ¿Ya está? Ya está. Todo el mundo va a hacer sus cosas. Ya le van a meter a este. De momento lo tenemos que hacer así porque es que hay que hacerlo así. Luego cuando tengamos las cámaras, la garita de los guardias, etcétera, etcétera, pues ya será mucho más fácil y no tendremos que estar dando la alarma continuamente. Pero de momento es la manera más efectiva. Bueno, tú, my friend, te vamos a escoltar aquí y te vamos a torturar. Pero solo un poco, ¿eh? Solo hasta que te mueras. ¿Ya va alguno por ahí? Me va para poner otro electricidad en caso de necesidad, pero no es... Oh, mira lo que tengo aquí, tío. Ahora sí que estamos todos, vamos. Os permito que os toquéis. Vamos a coger este, inspeccionar. Inspeccionar. Y esto va a ser pues mucho más dinero. Aquí esto ya está hecho. Hemos subido un poco. Vamos a poner dinero rápido. De momento, al nivel 1 de la red criminal hay dos tipos de dinero. El dinero rápido en plan solo son 10.000, pero tardas 3 minutos. O puedes poner 20.000 de pasta, pero tarda media hora. Yo siempre prefiero tirar de este, siempre que lo haya, porque es mucho más efectivo, ¿vale? Además sube la mitad de sospecha, con lo cual... Este está... Nada, cuando terminen de robarle vamos a tener que poner a bajar la sospecha. Y este de aquí está robando dineros, ¿vale? Y estos pues vamos para ya establecer las redes criminales cuando llegue el momento. Vale, vamos para la guarida. De oro todavía está muy bien. Como me lo estoy fundiendo todo, no me ha hecho falta hacer esto más grande. En cuanto me haga falta, pues me lo voy a tener que traer para alguna zona de estas. ¿Por dónde vamos a tirar el camino? Yo creo que el camino lo vamos a poder tirar por aquí. Y ya tiraremos para allá y para acá. Algo así vamos a hacer. Hacia un lado pondremos oro y hacia el otro... Porque esto también va de aquí a migrar, ¿eh? Antes o después esto nos lo llevaremos y lo dejaremos para otros servicios. Pero de momento no me quiero gastar la pasta en... Solo tengo un incinerador y se nota. Puedo poner otro, pero es que vale una pasta, tío. ¿Van 5.000 pavos al incinerador? Porque cada vez que un trabajador mío está por aquí le baja la moral un montón, tío. Entonces se supone que va todo más lento. ¡Qué jodido vicio de juego, eh! ¡Fasta! Vale, a ver, ya podemos entrenar. Vamos a ponerlos ya en engaño, ¿vale? Es la rama de engaño, los botones. Los visten como un botón y es un botones de un hotel, aunque no haya habitaciones. Pero luego hacen de croupier, entonces no sé. Vamos a poner... ¿Cuántos me piden construir un entrenador de botones? Bueno, claro, primero tengo que poner el entrenador. Voy a poner dos, que creo que me van a pedir más. Espera. Póngelo en cuatro, ¿vale? Vamos a poner aquí el entrenador de botones, que ya me he avanzado yo. Me ha adelantado. Y he hecho el hueco, porque es tocho, ¿eh? Ah, pues bueno, ahí ya está. 10.000 pavos y no me llega. Enseguida lo tendremos, ¿vale? Comenzamos. Vale, ya está justo. De estos tendré que poner más. Luego ya veréis que va a hacer falta muchos, muchos más guardias, ¿vale? Y hay que armarlos mejor. Ahora viene otro aquí. Debería poner más de estos también, tío. Vale, ya estamos aquí. Ya tenemos otra Criminal Network. Esta de aquí arriba, ¿eh? ¿No? 10.000 rápidos. 10.000 rápidos. Confirmamos. Y este, pues enseguida estará nadie. Es que solo tenemos un helicóptero. Esa es la movida. Volvamos para casa. Necesito más trabajadores. Que vaya todo un poquito más rápido, pero claro. A lo mejor... Bueno, de momento podemos ponerlo en plan barato. Sin tener que cambiar muchas cosas, objetos. 4.000 pavetes. Vamos a quedar sin un durete, pero vale. Electricidad 16. Dentro de nada a la mierda. Bueno, ya me están entrenando. Tengo entrenada a 3, como bien os dije. ¿Y cuántos hemos dicho que vamos a poner? 4, vale. Me sirve. Entonces, si ya tengo entrenados a los botones, me han dado ya las mesas de juego. No, me lo dan... Creo que me lo dan cuando termino. Sí. Me lo dan cuando termine el... ¿Cómo se llama? Cuando termine la misión esta, vale. La misión opción secundaria. ¿Secundaria se llama? Ahí está. Esto. Cuando ocurra esto. Ver los objetivos. Recompensa 20.000 pavazos. Sí, señor. Es un honor poder hablar con usted. No te vengas muy arriba con lo de hablar. ¿Sabes lo que queremos que hagas? Llevar equipajes. Abrir puertas. También sé jugar sucio. A la albacarra. ¿Te refieres a que sabes hacer trampas? Espero que sí. Porque no tengo equipaje. Todas las puertas son automáticas y no tengo tiempo para perdedoras. Y tienes que sonreír. Ojo. Que se piensen que no está pasando nada raro. Muy bien. Pues ya... Ahora ya sí que podemos montar aquí un poco. A ver. Que lo voy a poner, ¿vale? Pero no va a hacer mucho. No sé si ponerlas por aquí, que va a estar más cerca de donde... Y tengo que poner ya, ahora que tengo dinero, la cafetería, tío. Para que descanse el personal, porque es que si no... A ver. Aquí. Tienen la moral por los putos suelos. Hay que ponérselo ya, ¿vale? Vamos a poner... Aquí quería hacer los pasillos. Joder. Bueno, vamos a poner primero... Perdón, aquí. Vamos a poner primero un poquito de... De bacarray, estas cosas. Vamos a poner... Uno de estos. Que esté cerca de aquí para que los trabajadores puedan ir a su descanso lo antes posible. Sigo pensando... Voy a poner... Ya me pones... Una de bacarrá aquí. Y me vas a poner una de estas de cócteles aquí. ¡Ea! Confirmamos todo. Ya tienen un poco de trabajo que hacer. ¿Vale? Todos los turistas, espero que entren, se pongan a juguetear y se piren. Y ahora... Tengo que ponerme... Bueno, vamos a activar... Tengo aquí esto parado. Esta está aquí de puta madre. ¿Dónde están los oros rápidos? 20.000 en media hora. No quiero esto. 10.000 en 3 minutos. Confirmamos. Genial. A ver, este está en ello. ¿Alguna otra parada? Aquí no. Vale, aquí estamos hasta arriba. Por desgracia. Tengo... No, ¿10.000 de oro para bajar esto? ¿Qué me estás contando, tío? Pues ponme 10.000 rápidas. Saltará la alerta y se quedará parada un tiempo, pero que le entronchen. ¿Vale? Ya está, me sirve. Y ahora vamos a activar la que nos queda. La misión secundaria esta que nos queda. Capítulo secundario. Que son los técnicos, lo mismo. Tenemos que secuestrar a uno, interrogarle. ¿Vale? Empezar capítulo secundario. ¿Tú? ¿Eres tú el responsable del estado de esta sala? ¿Acaso se supone que ese ordenador tiene que soltar chispas así? Pues sí. Así es como sabemos que está encendido. Yo más bien diría que está roto. Es que ya nadie repara estos chismes. Lo hemos intentado, pero las chispas esas que me han de lo lindo. No puedo dominar el mundo desde una guardia desventijada con una basura de equipo. Seguestad a un especialista, interrogarlo. Hay que descubrir cómo reparar esas cosas. Vale. Pues déjales... Tengo que hacer lo de los... Es que tengo que hacer los IOSITI. No sé es dónde o cómo, cuándo ni por qué. Si movemos esto, a lo mejor aquí podemos ponerla de descanso. Porque claro, yo lo que quiero es que se entre fácilmente. Estas dos me las tengo que llevar de aquí, tío. Es que me las tengo que llevar. Pero llevarme las significa mucho dinero. Mucho dinero. Y dejar aquí para los servicios. Aquí tenemos la de comer. Pues eso. Aquí va a venir el pasillo hasta aquí y luego va a volver. Vale. Oh boy, oh boy. Y esta... Es que se me lo quiero llevar, pero es que esto me va a valer mucho dinero. Insisto. Y esto del oro lo mismo, que está al 74%. Joder, tengo que empezar a hacerlo, pero me falta dinero. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a hacer desde aquí y ya está. Vale. Vamos a hacer el pasillito primero. Hay que hacerlo. Y se hizo. Vamos a poner la velocidad normal. Vale. Más largo. Vamos a confirmar esto, que me empiecen a hacer. Y ahora... Aquí podemos poner la cárcel, a lo mejor. Es que no termina. Venga, venga. ¿Que ya viene otro de estos o qué? A ver. Vamos a ponerle... Necesito 15.000 paus ahora para la máquina esta. Un momento, porque a lo mejor no me cabe y tengo que ampliar esto todavía un poco más. No, no me cabe. Bueno, tengo que ampliarla poniéndolo dos más anchos. Ponme de laboratorio. Ponlo tres más, ¿vale? Por ahora vamos a tener que tirar así. Luego ya se verá. Que dentro de nada voy a tener esto investigado, ¿vale? Entonces no pasa nada. Pero esto lo necesito hacer así seguro. Comenzamos. Y ahora... Objetos. La cárcel. Perdón. Aquí. Voy a ponerte... Hasta aquí por ahora. Yo que sé. Vale. Y aquí puedo poner, por ejemplo, la cámara del oro, tío. Ya está. Lo de aquí lo terminaré moviendo también. No sé. Más cerca de todo el meollo. Esto también nos lo vamos a llevar. Pero bueno, sí. Vamos a poner aquí una cámara del oro un poquito más grande y ya está. Van 4200 solo haciendo eso. ¿Por ahora? A ver si son... Un momento. Yo no estoy muy seguro de lo como, ¿eh? Tres... Pero luego no me va a dar así. No me da por esta mierda. Bueno, venga. No hace nada. Vale. Y ahora sí. Objetos. Seis aquí. Vamos a poner nosotros tres extra. Dos y tres. Vamos a dejarlo así que es suficiente yo creo ahora mismo. Y vamos a mover estos. Vamos este hasta aquí. Vamos a mover este hasta aquí. Movemos este hasta aquí. Aquí sí que moveré la puerta. Porque el oro... No estoy seguro de que te lo roben, pero por si las moscas. Una puerta aquí no molesta porque mis trabajadores no tienen que... Vale. Ahí estamos. Y aquí hemos dicho que íbamos a poner la cárcel. Con lo cual... Mover... Venga, genial. Pues por ahora me vale. Lo que no sé es si poner ya la cosa esta de... Un 15.000. Otros 15.000 me quedaría con 10.000 nada más. Bueno, vamos a confirmar esto ahora mismo. Confirmamos. Que se pongan a trabajar ya bien. Pam, para, pam. Y ahora en cuanto tenga estos huecos pues voy a poner aquí la cafetería. Etcétera, etcétera. Vale. Vale. Aquí me están poniendo esto. Dentro de nada empezar a venir. Y eso sí, hay que coger las mesas y decirles que timar a turistas. Porque si no, no ganan dinero. O ganan muy poco, muy poco. Timar. Poner una más. Ya tendrán que venir los cuatro botones que tengo. Lo demás es que como que trabajan poco. Ya veis. Y timar a turistas. Hay todo timando como debe de ser. Ok. All right, all right. Y esto se ha quedado vacío, vacío. La cárcel sí que ha llevarle la puerta. Espera a ver. Ariendo. Confirmamos todo. Ahí, ahí, ahí. Que va un buen trozo. Y aquí ya sí que voy a ir teniendo huequito para estas cositas. De puta madre. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, los dineros. Hasta que no esté todo puesto. Ahora mismo no... ¿El dinero? ¿Estoy perdiendo dinero o qué pasa? Sí, se me para. Estoy ganando dinero. Ir a por el botón. Es que no tengo... No tengo esto construido. Tengo esperada que me lo construyan. Todo el mundo necesita un café. Ya voy, joder. Ya voy. A ver si puedo. Voy a gastar dinero. ¿Cuánto es el objeto de aquí? O sea, cómo de grande es. Me cabe, me cabe. Así es que vale. Tipo de sala, cafeses. ¿Vale? También te digo una cosa. Vamos a poner la entrada más cerquita de todo esto. Que ya lo sé que están llenos. Oye, ya van. Y ahora ponme acá. Ahora solo están casi llenos. Ponme esto aquí, vale. Y luego hay otro que es que no tengo dinero. Confirmemos, anda. Venga, aquí ya tenemos casi, casi. Oro tenemos, vale. Vamos a venir para acá, que tenemos unos parados. Vale, aquí ya me lo han pillado. Sabíamos que iba a ocurrir. Ya son cuatro minutos, que nada. Luego aquí... Me van a atacar en breve. Podemos hacer otro de 10.000. Sí. Joder, aquí también me lo han pillado, macho. Qué desgracia. Tengo que tener cuidado con estas cosas. 34%. Aquí... Igual tenemos que pagar en algún momento de estos. Que estés pagando. Es que paso, tío. Me están viniendo aquí a los dineros, vale. Aquí está este, joder. Pero es que tener que comprar un país de Europa no me apetece de nada. Asia... Ah, no, tenemos uno aquí. Es verdad, es verdad. Ah, pero aquí no puedo porque tengo que esperar los cuatro minutos. Vale, no pasa nada. Tampoco vamos a rasear ni a tener prisa. Vamos a disfrutar el juego. Como dije en el vídeo anterior, como dije en el primer episodio, quiero disfrutarlo, ¿eh? Y pasarlo bien. Todavía no veo a ninguno entrando. Ya hay gente aquí. Eh, vamos a timarles. Mira, 20 dólares le hemos sacado por una copa de champán, que en realidad ya no es champán. Es sidra, reitero. Expertos engañadores, tío. Claro que sí. Tome, whisky. Vale, todo esto ya está ahí, de puta madre. Las CCs y ahora aquí, ¿qué íbamos a hacer? Ah, aquí quiero hacer lo del cerebro, esto. Vale, que es para que recuperen la... Como era, el ingenio, pero... Para empezar, esto es muy grande, ¿eh? Y para seguir no es el tipo de sala. Vamos a ver. Don't need so much. Ingenio. Es este, no sé. Vale. Vale. Y por uno de estos, que son 15.000 pavazos, pero bueno, ya tendría todas las necesidades, más o menos. Cubiertas. Cubiertas muy básicamente, pero más o menos cubiertas, ¿vale? Ahí estamos. Eh, mira, mira, espía. Sabía yo que me iban a atacar. No, es que ya están dentro, tío. Están aquí dentro. Es que te la lían. Como no haga algo ya, me la van a liar, tío. Además, no sé dónde están, tío. No sé dónde están los demás. Me voy a tocar la alarma. Bueno, no hace falta ahora mismo. No hay ninguno más, ¿no? Hay un herido. Todo perfectísimo. Así me gusta. Todos necesitan café, macho. Ahora. Vale, investigación completada. Sí, señor. Pues ahora, vamos al menú de investigación. Esta es la movida. No tengo dinero. Y yo quiero... Pausame esto. Hombre, podemos hacer lo de los esbirros. Puedo meterles la... Esta que es para matar. Ah, pero necesito ya el analizador de impacto. Si vale 15.000 pavos. No tengo dinero. Mierda. Tengo que esperar. Voy a poner ya, a ver. Vale. 30.000 pavos. Que me creí que eran 15. ¿Qué va? Pues hay que hacerlo, eh. Confirmar todo. Sí, sí. Y esto ya me va a dar la posibilidad, por ejemplo, de cortar estos trocitos, ¿vale? De picar en otros lugares que me va a permitir esto hacerlo más mejor. A ver. ¿Qué pasa por aquí? ¿Alguno parado? Alguno parado. 80%. Esto sí, esto no puedo. ¿Tú qué pasa? A ti te da tiempo para hacer otro de 10.000, ¿no? Maquinación. Confirmamos. Y tú estás con esto. Enseguida terminas. Vale, vale. Seguir, seguir. Pues hay que ahorrar hasta 30.000. 17.000 tengo. 19.000. Va subiendo, va. Se está agotando mierda. Necesito más electricidad. Voy a poner uno más, que son 3.000 pavos. Están al revés. Yo sé que los del TOC aquí... Pero paso. Ahora mismo no quiero que me falte electricidad. Está recuperándose poco a poco. A todo se supone que va a ser más efectivo. O al menos eso quiero y pienso y espero. Porque van a tener toda la moral normal. 40% de dinero. Aquí me caben más palés. O sea, no hay problema. Esto, esto es el problema. Las investigaciones buenas. Todavía no voy a por el técnico. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hemos recuperado la energía. A ver. ¿Puedo ir a por él? Ya si quiero. Y la energía está... Ah, vamos a ir a por él. Iniciar maquinación. Lo que pasa es que luego no voy a tener para construir nada. Aquí ya está muy alto esto. 20 minutos. Bajamos la tensión. Confirmamos. Vale, aquí queremos dinero. Queremos los 10.000 rápidos. 10.000 rápidos. Yes. Aquí estamos trabajando en los 10.000 rápidos. Sí. Y aquí estamos muy alto. Hay que bajar la tensión. 20 minutos. Bajamos 50. Venga. Perfecto, tío. Vale. Saca de los dineros. Saca de los dineros. Va subiendo bastante rápido. Quiero decir, el pasivo que estamos ganando nosotros... A ver, opcionales, por cierto. Oh. 3.000 y 3.000, ¿eh? Sí, señor. Secundario. Estamos trabajando en ello. Mirad. El... Si metemos aquí en dinero... Pasivo estamos ganando 54.000. En los últimos 7 días, los gastos... ¿Vale? O sea, es que está muy bien, ¿eh? Está muy... Lo que os decía, la tapadera ganas muy poquito de dinero, ¿vale? Pero... Vale. Ya hemos llegado a los 30.000 de puta madre, gente. Pues ya podemos entonces... Claro, ahora tenemos que tener el dinero para empezar la investigación. Quiero este... Es que este... Son 10.000 pagazos. Pero estos son... Eh... Arma de tus esbirros con porras tachonadas ideales para eliminar enemigos. Bueno, creo que antes me voy a venir a hacer este. Porque en deble lo pasas necesito 10.000 pagos que no tengo ahora mismo, pero enseguida. ¿Esto qué hace? Eh... Ofrece energía de emergencia a la guarida si se ocurren los generadores. Vale. Eh... Puertas de rayos láser y puestas reforzadas. No, no. Vamos a esperar esto a poder minar... Pues este tipo de... De roca, ¿eh? Va a venir muy bien. Mira, esto lo tendré que mover... Esto lo tendría que haber puesto... Más de otra manera, pero bueno. Hacerlo más un poquito más grande. Que insisto, voy a poner los pasillos. Pero ahora que ya voy a poder minar esto... Ya tengo 10.000, perdón. No pierdas ni un minuto más. Guarida... Na, 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 na. Na, na. Empezamos. Ahora ya, cuando llegue el técnico allí, el científico, pues empezará con esto. Ya está. Un pincho ahí. Las pruebas de ella, ¿eh? Muy bien. Igual puedo meter hasta otro de estos si quiero, tío. Puede ser una idea. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Esto es para el tema de los informes y tal, pero... Es que los informes luego van a venir muy bien. Mete uno de estos, anda. No, pues me va a joder aquí. Cuando los necesitemos quizás, ¿no, güey? No, 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 no. Uno de estos ya, ahora mismo nada. Vale. Esto va a tener que ampliarse dentro de nada, pero vale. Eh, 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 mira, mira, mira quién viene. Están todos dentro, vamos. Hora de atacar, ¿vale? Ahora sí que va a tocar la alarma porque... Nada, los voy a matar a todos. Ahora mismo. ¡Kill them all! Eh, ok. Y vamos a tocar la alerta. Velocidad rápida y todo. Que esto lo hemos visto muchas veces. Ya estábamos bien, vale. ¿Muertos todos? Jesús, eh. Ahora ya está. Me han muerto unos cuantos, pero unos cuantos bastantes de los míos, eh. A ver, por aquí pasa. Eso quiere decir que ya tenemos al técnico. Tenemos al técnico. Aquí está el técnico. Escolta al prisionero. Aquí, vale. Y ahora... Vamos para acá. Vamos a ver dónde sacamos unos dineros. Estos son 10.000 en 3 minutos. Trae para casa. Yerba buena. Aquí estamos bajando la sospecha. Aquí estamos terminando el oro. Aquí vamos a bajar la sospecha, tío. No, no, no. Sin pagar. Tarda más, pero... Y aquí estamos bajando sospecha. Pues no puedo hacer nada más. ¿No? ¿Cómo que no? Espérate. What? ¿Cómo que tengo uno aquí parado? No me digas. ¿Cuál? Aquí tengo. No tengo parado. Este está haciendo esto. ¿Qué? Ah, este. 20.000 en poco tiempo. O sea, en mucho tiempo. Y teniendo esto hasta arriba. Bueno, inicia la maquinación y ya está. Confirma. Vale. Necesito... Necesito más trabajadores y más incineradores, tío. Aquí, aquí, aquí. Necesitamos más energía, tío. All right. Aquí cabrían... Cinco, seis. Que habría otro más un pasillo. Ahí. Vale. Y me vas a poner un poco más de energía. Pone hasta tres. Fíjate lo que te digo. Ala. Trabajar mamones. Necesito ampliar esto también. Relájate un poco. Que está plagado todo esto, tío. Pero plagado. Venga, trabajar, cabronazos. Ahí, yo ya tengo un sexto de estos que no lo he usado. Tengo uno que no... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Vamos a Europa. Nos vamos a Asia. ¿Quedamos en Asia? No voy a ir a Asia. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Con el excesivo no se cumplen los requisitos. ¿Cómo? Pues este excesivo. Ah, que no tengo dinero. Ah, porque no tengo energía. Vale, vale, vale. Bueno, pues yo ya puedo empezar... Bueno, no lo puedo entrenar, pero sí puedo poner el... Ciencia, vamos a técnico, sí puedo poner cuántos voy a querer, que son dos. Vale, lo voy a dejar en dos por ahora. Y ahora hasta que no me terminen de poner esto, pues nada, no puedo hacer nada. Ah, que está todo parado aquí. Y este ya se lo han cargado, pero bueno. ¡Come on, boy! Vale, ahora ya sí. Ya podéis coger aquí los cadáveres, tíos. Esto hay que ampliarlo, tío. Necesitamos más de todo. Están las literas siempre o casi siempre están llenas. Y hay que poner en la sala de entrenamiento lo del técnico y hay que ponerlo ya. ¡Para! ¡Paparara! 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 Vamos a poner aquí, venga, va. ¡Oe! Vamos a poner otro de estos, eh. Comienza. Ya está, me gasto otra vez la pasta. Y ahora lo siguiente es ampliar esto y dejarlo bien, tío. Necesitamos más currelas y más cositas. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos todos los servicios puestos. En cuanto esté esta tecnología estudiada ya vamos a poder hacer el pasillo aquí bien sin malgastar mucho de todo, ¿sabes? Va a quedar bien. Y esto va a haber que ampliarlo dentro de... Ya. Hay que ampliarlo ya. Hay que ponerlo por aquí, tío. Es que esto no lo voy a poder ampliar mucho. Esto no lo tendríamos que mover, pero tampoco me lo quiero llevar. Esto me lo voy a mover aquí. Y lo de la energía no lo tenemos que llevar a otro lugar que, claro, es que va a ocupar un huevo, tío. Voy a ir haciendo el pasillo. Porque me gustan los pasillos con giros, eh. O sea, no tal, pero sí, sí. Logro deslocado. Un manitas, bien. A ver, quiere que encargue tres técnicos. No me jodas, ¿tres? Bueno, termina el pasillo, eh. Vale, aquí hay hueco para hacer una super sala de oro. Tampoco pasa nada. Esto me lo voy a traer para acá. Esto me lo voy a traer aquí. Vale. Y esto de la energía nos lo vamos a traer para acá. Hace una super... super truper cosa. Sí, porque de energía vamos a necesitar una super sala también. Ah, que a la pena podríamos hacer esta luego y ya veremos. De momento vamos a dejar esto aquí. Confírmamelo todo. A ver, vamos a poner un tercero de estos que si no, nada. Tres nos han dicho, ¿vale? Leando técnicos y me van a dar 20.000 pavos solo por hacer eso. Así es que guay. Y esto sí que hay que ampliarlo. Vamos a ampliar ya, de hecho. Claro, por aquí también vamos a tener de esto. Estirar luego un pasillo entre medias y tener un lado un lado el otro. Claro, como luego vamos a poder coger aquí también a lo mejor es preferible dejar esto así luego tengo más hueco por aquí. Ahora veremos, ahora veremos. Voy a esperar un poquitín más pero bueno. Sí, señor, he hecho, ¿vale? Ver los objetivos cobramos 20.000 pavazos sí, señor. ¡Eh, tú! El del mandil ¿Cuál es tu trabajo? El mío reparar cosas evitar saltos de tensión apagar cosas para volver a encenderlas. Ah, perfecto. Necesitamos a alguien que se encargue de que todo funciona correctamente en la guarida. Pero si te encuentras cadáveres te pido que no los vuelvas a encender. Me gustan tal y como están. Qué chalao. Y ahora, un lugar solo para ti significa que ya tenemos que construir la mía la del doctor maligno la de Maximilian Maximilian where are you está aquí tenemos que construirle una zona ahí ya guapa para que se siente el tío ahí y ya nos deje en paz a todos vivir entonces no, en serio para que recupere la moral y todas esas cosas y no sé dónde ponerlo ahora mismo si yo quiero ampliar esto por acá aquí van a estar todos los servicios de esta gente aquí van a estar las cocinas esto va a estar aquí esto va a estar por aquí son muchas cosas si me gustaría que estuviese también por aquí cerquita ¿lo puedes poner aquí? la verdad es que luego iban a entrar ellos y me lo van a joder todo es que todo esto es que no la quiero poner a modo temporal para luego no sé qué para no sé cuántos la puedo poner aquí ahora mismo ahora mismo la voy a poner aquí vale, mirad en el momento que me sigan dando dineros baja la velocidad y vamos a ponerla y este como es un megalómano que le encanta el oro pues fijaos como es la sala es como que muy esta de puta madre es que este juego está muy bien muy bien muy bien por ahora mira, vamos a hacer la tocha por culo acá vale, no va a quedar simétrica pues no pasa nada porque le cojo y le pongo un poco de esto vale, y ahora en objetos vamos a poner el sillón por ahora es lo único luego voy a necesitar la mesa 15.000 pavazos que vale, vale y la mesa bueno, vamos a confirmarlo y mientras me lo van haciendo vamos a leer exactamente qué es lo que hace la mesa porque no estoy muy seguro creo que es para cuando luego tengo lugartenientes pero la mesa permite a tus lugartenientes alabar tu ingenio y recuperar sus atributos además es muy útil para celebrar reuniones 25.000 pavos que ahora mismo pues no me lo voy a gastar porque no tengo puertas así que aquí sí que voy a poner una de las normales no tengo ninguna otra estudiada sí señor pedro los objetivos pues ya está hecho nos hemos pasado a obtener recompensa que es nada lo que necesito es una mano derecha fuerte alguien con un intelecto malvado que sea digno de ayudarme en mi conquista del mundo alguien como yo tú no eres fuerte si me fuerzas diría que apenas tienes intelecto no hay un montón de mentes criminales por el mundo es cuestión de fichar a uno que merezca la pena pues continuemos sé cuál voy a fichar vale y esto es una nueva misión que sale espérate tienes que venir aquí capítulos secundarios vale y tienes que fichar a uno son lugartenientes son personajes de mucho daño tienes mucho daño y mucha fuerza y mucho tal así es que a una admiradora a mi fangirl reclutar una espada ching reclutar a tu ordenador que es un tío muy listo es que realmente no te dice nada fíjate lo que te dice recluta un lugarteniente desde el mapamundi es la misión pero dice pese a estar confinado en tu registro de mensajes iris lleva a cabo una multitud de tareas imagina lo que podría llegar a hacer si tuviera un cuerpo asalta un laboratorio robótico y construye tu propia lugarteniente metálica elige bien ahora solo puedes reclutar a un lugarteniente me voy a volver a la lista y creo que voy a coger al hijo porque me gusta antaño el padre conquistó los bajos fondos hoy el hijo está intentando hacer lo mismo si no te haces con él ahora seguro que acaba trabajando para la competencia va por esa hacemos el capítulo quiero ese porque quiero ese ya está porque me gusta el personaje opcionales tengo algo para cobrar mira 3.000 capítulos secundarios acabamos de activar a ese así es que nada a ver si me terminan ya esto vamos se están haciendo el cambio de turno un 60% no vamos nada mal mira mi sala con suelo de oro y ahora obviamente me ha salido en algún lugar de por aquí que claro probablemente no tenga el no sabe por ningún lancerio aquí en Estados Unidos está vamos a ir a Estados Unidos vamos a inspeccionarlo además ya está otra zona más en la que puede hacer maquinaciones y cositas para ganar dinero a ver aquí que pasa 93% aquí 31 en serio estamos así y aquí necesitamos bajar esto como sea vale 20.000 pavetes vamos bien y aquí pues ahora dentro de poco haremos las maquinaciones y tendremos un un lugar teniente la estatua de un gato de oro es que es el cliché máximo todo de oro goldfinger esto hay que ampliarlo en ya de ya en cuanto tenga esta como se dice en cuanto tenga esta tecnología échale a la de que ya puedo minar aquí dentro es exactamente lo que voy a hacer voy a hacer un pasillo aquí de ida y vuelta cerramos esto lo vamos a mover no sé que pondré aquí alguna mierda podemos poner a lo mejor luego la garita de seguridad es que es muy pequeño esto para la garita vale y esto me lo llevaré para acá y ya vamos a empezar a remodelar y hacer la entrada con toda la parte de seguridad que va a estar guay pero de momento oye marcha bien marcha bien empieza a parecer verdaderamente una una goza weina y voy a necesitar más guardias de seguridad en nada de tiempo también a ver por aquí que tengo dos parados dice aquí mira este ya me ha petado este está parado 10.000 rápidos confirmamelo este está no este de aquí abajo está parado 10.000 rápidos please hicimos maquinación confirmada y aquí ya tenemos esto vamos a por vamos a por el hijo 7.500 pavos y me piden un guardia un técnico y un botones iniciemos la maquinación vamos a confirmar y vamos a venirnos para acá y vamos a decir que quiero más quiero más guardias quiero que me entrenéis vamos a poner 8 así del tirón llamadme loco pero es lo que hay es que todo el mundo va a entrenar por ahí ahora entrenan más rápido porque hay guardias entrenando a los guardias también puedo hacerlo yo me vengo con este uso su habilidad ah por cierto y ahora que este está tocado y esto ya está montado le mando para acá y el tío va corriendo para allá tiki 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 se sienta ole que casi no llega a la mesa y él se empieza a recuperar de la moral y el ingenio donde se recupera luego la mesa sería para nuestros como se diga como se llama el tío este que vamos a y ahora los lugartenientes aquí alguien roba o no roba nadie déjame ver los dineros como va aquí tenemos pasivos 79.000 el ojo está muy bien y subiendo maquinaciones y la tapadera sólo 2.500 dólares a la semana casi no más cutre del mundo y esto lo tenemos que ampliar ya tenemos que ampliar muchas cosas a veces todos tienen hambre tenemos que hacerlo pero de ya de ya casi casi me tengo que poner a hacerlo ya que quiero esta tecnología antes de a ver si terminan cuando mira hasta dónde han entrado yo no me enteras siquiera pero es que no me enteraba la recupera está haciendo la doble barra de moral un momento mira estos guardias puedo tocar la alarma a ver si salen y van a una zona donde haya más no me he enterado tío no me he enterado habrá salido la alerta por aquí y no me he enterado voy a pasar por aquí que aquí guardias al lado están consiguiendo datos y lo que consiguen con esto es subir la sospecha en algún lugar y que me manden a más peñita tío aquí está el tercero vale hora de hora de hora de matarles matarle y a ti te vamos a robar algún informe te vas a reservar no aquí ahí Para allá Vale Vale Ya está Pues todo el mundo que vuelva a hacer sus cosas Joder tío Ya para allá que se termine de recuperar Se interrumpe el entrenamiento del guardia Revisas el entrenamiento Vale Venga Ya le tenemos Recluta un lagar teniente Recluta al hijo Obtener recompensa Bienvenido al equipo Supongo que los esbirros ya te habrán puesto al día por el camino Me dijeron que estabas intentando cazar gigantes Se llama Eli Barracuda Junior Veo que tenemos eso en común Barracuda Por favor Barracuda era mi padre Llámame Eli Es que me encanta el personaje Vale Objetivos recompensas me dan mil pavos de mierda Bueno Ahora que ya está todo preparado Va siendo hora de que conquiste el mundo personalmente Cancelad todas mis llamadas Es la hora de hacer política Listo Lo creo o no Tampoco es que le llame tanta gente Con todo eso de que trata de una guarida secreta y tal Eso cambiará en cuanto me elijan ¡Presidente del mundo! Vale Pues ahora tenemos que hacer que nos haga presidente del mundo Dice Tenemos que sobornar a los gobiernos en el mapamundi A tres de ellos Capturar a los ayudantes de políticos en tu tapadera Interrogar a los ayudantes políticos en tu prisión Y comprar un país en el mapamundi ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí Porque de nuevo se me va a la hora esto Estamos casi, casi Y hay que hacer Ahora sí que sí Que para la siguiente vamos a hacer la remodelación de seguridad El próximo episodio va a hacer remodelaciones Y hacer las cositas guays Mientras tanto Seguimos con las investigaciones Para dar el salto a Al segundo nivel de redes criminales Y empezar a ganar mucho más dinero ¿Vale? Gente Un besito para todos Muchísimas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os lo hayáis pasado muy bien Y ya sabéis que dentro de muy poquito Pues volveremos con más Mírale, mírale Si es que tienes un arte, hijo Tienes un arte, mi hijo Que no te lo crees ni tú Nos vemos, gente Bye, bye